Las fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan un desafío enorme, ya que su principal enemigo se encuentra dentro del territorio del país y opera con total impunidad. Los cárteles narco no solo han crecido en cuanto a poder económico, sino que su arsenal es cada vez más completo e incluye fusiles Barrett .50 y lanzacohetes antitanques soviéticos. Hoy vamos a conocer una tragedia que tuvo como protagonistas a esos armamentos y como víctima a un helicóptero Cougar S725 en el que viajaban 18 personas. Acompáñanos a recapitular el día en que los narcos derribaron una nave de la Fuerza Aérea de México. Desde hace años, la violencia generada por los cárteles narco llevó al Estado mexicano a recurrir a sus fuerzas armadas para hacerle frente a estas organizaciones. Es por eso que en los operativos es común la utilización de naves y vehículos pertenecientes tanto a la Fuerza Aérea como a la Armada de México. Para los vecinos de las regiones afectadas, la imagen surrealista de un helicóptero de largo alcance sobrevolando su municipio se transformó en una situación casi cotidiana. El 1 de mayo de 2015 pasó a la historia como un día negro dentro de las Fuerzas de Seguridad mexicanas. La tragedia comenzó con un vuelo de reconocimiento efectuado por un helicóptero Cougar S-725 de la Fuerza Aérea Mexicana. La nave se encontraba sobrevolando la ruta que une los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, ambos del Estado de Jalisco, en el marco de una operación de vigilancia que contaba con otros cuatro helicópteros de patrullaje. Todo marchaba de acuerdo a lo planeado, hasta que una de las naves detectó un convoy atípico. Se trataba de un grupo de camionetas que de inmediato llamaron la atención de los oficiales. El Cougar se aproximó a los vehículos de forma preventiva, pero su curiosidad fue recibida con una violencia inesperada. El rotor de cola fue golpeado por un proyectil proveniente de un lanzador RPG-7 soviético, ese modelo capaz de disparar granadas impulsadas por un cohete y que es tan común entre grupos terroristas de Medio Oriente. Pero no se trataba ni de Al Qaeda ni de ISIS. El ataque iba de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, o SEDENA, informó en un comunicado que el helicóptero fue derribado con 18 efectivos a bordo, 5 de tripulación, 11 pasajeros militares y dos agentes de la Policía Federal. Las primeras noticias reportaron la muerte de tres militares, pero la cifra final fue de nueve muertos, entre los que se encontraban ocho militares y un policía. Las pérdidas humanas y materiales significaron un impacto moral enorme para el Estado mexicano, que ese mismo día había anunciado la Operación Jalisco, una serie de patrullajes antinarcotráfico que se llevaron a cabo en la zona. El helicóptero abatido era una de las 12 unidades de este modelo de Airbus Helicopters que operaban en la Fuerza Aérea de México. En 2014 concluyó la entrega de la docena S-725 comprados por la institución, 11 de los cuales se encontraban en servicio del Escuadrón Aéreo 101 en la BAM 1 de Santa Lucía. El restante estaba en manos de la UETAM, o Unidad Especializada de Transporte Aéreo de Alto Mando, ubicada en el Distrito Federal de México. La Marina mexicana contaba con otros tres S-725AP Cougar comprados por la CEMAR, recibidos entre finales de 2012 e inicios de 2013 y asignados a un Escuadrón Aeronaval de Ala Móvil de Exploración y Transporte. Actualmente todas estas unidades han alcanzado las 15.000 horas de vuelo, por lo que probablemente reciba mantenimiento especial. El propio gobierno mexicano reconoció que fue una emboscada inédita y perfectamente diseñada por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Los criminales incluso intentaron rematar a los oficiales que sobrevivieron al aterrizaje forzoso, pero la intervención del resto del equipo de la Operación Jalisco evitó su fusilamiento. Aún así, la violencia no terminó con el ataque. Luego del derribo del Cougar, el grupo criminal encabezó cuatro enfrentamientos contra las autoridades locales y realizó 39 bloqueos en 25 municipios, 7 en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos narco bloqueos son una táctica usual. Se inhabilitan las calles con autos en llamas para evitar el ingreso de patrulleros o incluso del ejército, facilitando los ataques de los grupos criminales. El derribo del Cougar EC-725 no fue un hecho aislado. Alrededor de año y medio después, otro ataque parecido tuvo lugar, esta vez en Michoacán. Durante las tareas de combate al narcotráfico de septiembre de 2016, una aeronave fue atacada por criminales en la región conocida como Tierra Caliente. Los agresores usaron como herramienta un fusil Barrett .50 y varias armas largas para lograr su cometido. En aquel evento, fue Silviano Aureoles, entonces gobernador del estado, quien dio a conocer que cuatro personas perdieron la vida como resultado, el piloto y tres policías de la entidad. Más allá de la brutalidad, estos incidentes ponen de relieve el nivel de preparación táctica y las armas de las que disponen los criminales. El fusil Barrett .50, también conocido como M82, es uno de los modelos más solicitados por los cárteles narco. Es un armamento semiautomático y antimaterial tipo Sarts que emplea cartuchos 12.7 por 99 milímetros OTAN. Es una bestia de 1.400 milímetros de largo y casi 14 kilogramos de peso. Gracias a su munición con balas de punta en camisada metálica, el M82 penetra fácilmente los chalecos antibalas tipo 4 y la mayoría de materiales de construcción de un edificio. Con la potencia añadida debido a su tamaño, el M82 puede también perforar blindajes ligeros y vidrio blindado de nivel 8. Es por eso que resulta ideal para atacar a un helicóptero o vehículo policial. Imagínate lo preciso que es, que ha sido esporádicamente empleado en combate por el ejército de los Estados Unidos. Es principalmente utilizado para detonar artefactos explosivos a distancia o inhabilitar vehículos enemigos. Pero lo que más impresiona es que los cárteles se hicieron de varios lanzacohetes antitanque, llevando a las ciudades mexicanas imágenes propias de la guerra en Medio Oriente. El RPG-7 es uno de los modelos favoritos del cártel Jalisco Nueva Generación. El lanzador de cohete soviético proporciona gran poder destructivo con una nula preparación. Es tan sencillo de usar que hasta un niño podría utilizarlo. Además, al ser un modelo antiguo y altamente exitoso, permite utilizar una variedad de municiones. El RPG-7 puede disparar cohetes antitanque HIT o antipersonal, usualmente equipados con una espoleta de impacto o un retraso de 4,5 segundos. La penetración del blindaje depende de la ojiva del cohete, pero suele ir de 30 a 60 centímetros de blindaje. También existe el cohete PG-7BR. Tiene una ojiva del tipo carga en tándem, siendo empleado para detonar el blindaje reactivo y destruir el tanque con un solo disparo. Desgraciadamente, el acceso masivo de los narcotraficantes a las armas de guerra comenzó con fallidas operaciones encubiertas realizadas por la agencia ATF de Estados Unidos. Uno de los escándalos más conocidos fue la Operación Rápido y Furioso, realizada en secreto entre 2006 y 2011, en la cual cerca de 2.000 armas de fuego fueron vendidas a sospechosos con la intención de seguirlos hasta dar con los líderes. Ese afluente inicial fue el puntapié para un crecimiento casi constante del arsenal narco. Ya no se trata de maleantes con cuchillos y pistolas, sino de verdaderos soldados con ametralladoras AK-47 y lanzacohetes RPG-7. Como te comentamos al inicio del video, el Ejército de México se encuentra ante un desafío enorme, vencer a un enemigo sin bandera ni cuartel. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.